La cuarta de las encomiendas del Instituto de Salud para el Bienestar y es la basificación de los trabajadores. La basificación, como también hemos dicho y aquí damos más detalle a lo anunciado hace dos semanas, implica muchas cosas, implica el garantizar servicios eficientes, servicios que funcionan y no solamente servicios que pudieran estar ociosos. Muchas personas, hemos identificado formalmente más de 87 mil personas, llevan dos, cinco, siete, diez años con contratos precarios, con contratos inestables, con contratos que son en sentido directo y estricto fuera de la ley, porque no se garantizan las prestaciones que la ley general, la ley del trabajo establece y obviamente los principios constitucionales de un trabajo justo y bien remunerado. Y esto afecta la capacidad de los servicios, afecta la calidad de los servicios, pero además permea un sentido de poco ánimo para la provisión de servicios, porque obviamente las instituciones no están tratando de manera justa a su parte más importante, que son las trabajadoras, los trabajadores. Por estas razones, por un asunto de elemental justicia laboral, de compromiso con la justicia social que representa la justicia laboral, no podemos posponerlo y hemos empezado ya con este proceso de basificación. Obviamente tiene que ir en etapas, no podría hacerse de la noche a la mañana para los 87 mil o más de 87 mil trabajadoras y trabajadores, pero las etapas han sido claramente delineadas. Y uno de los criterios principales es la antigüedad. Obviamente quien lleva más años en estas condiciones adversas tiene la necesidad de resolverse más pronto.